Lo malo es echarte de menos, los labios que nunca mordemos Lo bueno es a verte en tu topo interior, hay bolsas llenas de caramelos Lo triste es que vivo en un túnel, si no me sujetas tu ropa Lo alegre es que vengo a buscarme, que en vez de saliva me trae amapora Lo malo es que abrirse tu pelo, ya no cicatriza la almohada Lo malo es que cuando me miras la vida me das seis vueltas de campana Me espero siempre protestando, pidiéndote todas las noches Poner en su pecho de niña en el pavo arrasado al piscar de tu coche No más miseria es quererte, pero quien redomina este cuento Y quien filmina hacia la cara, mientras doy pedales contra tu recuerdo Tú eres un beso sin rumbo y yo un corazón sin respuesta Los dos nos quedamos y pulso a rompernos la boca con tanta obediencia Ya crees que somos los ángeles con sexo Los ángeles con sexo, los tiempos que ahora pierdo Haciendo estas canciones es el tiempo que te debo Los ángeles con sexo, los miedos paralelos Mi boca está clavada en el madero de tu cuello El amor es que siempre he pegado mucho más de lo que tenía Lo bueno es que dándote todo supe que te di lo que te merecías Lo triste es que no hay prohibiciones si estoy lejos de tus caderas Lo alegre es tocarte de culo en un bar sin que el resto se haya dado cuenta Lo mal es que a estas alturas ya quiero follarte hasta el alma Lo mal es que hay un confeo, un millón de secretos que hay en tu espalda Los fieles no ser insolentes como fueron a la nieva Lo que pescamos ya aprendí que kilómetros de los estantes tus piernas Lo corto y un cerco de babas a la vez que viene tu risa Difícil será olvidar el nombre de los mares donde tú respiras Tú eres un beso sin rumbo y yo un corazón sin respuesta Los dos nos quedamos sin pulso al rompernos la boca con tanta obediencia Los ángeles que somos los ángeles con sexo El tiempo que habrá miedo haciendo estas canciones Es el tiempo que te debo Los ángeles con sexo los miedos paralelos Mi boca está clavada en el manejo de tu cuello Los ángeles con sexo Los ángeles con sexo los miedos paralelos Mi boca está clavada en el manejo de tu cuello Los ángeles con sexo los miedos Mi boca está clavada en el manejo de tu cuello ¡Gracias!